Oh, 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 oh Soy yo quien vas a buscar, quien quiere bailar contigo muñequita Soy yo, oh, oh, mi amor, oh, dime que bailas conmigo Ven baila mamita, ven goza en la playa, la arena no falla Mueve mamá, no importa si el día, no importa si llueve Forma buen relajo, mueve Bailar contigo, perdernos sin miedo y que nos vean juntitos Soñar tu ritmo, por tal espacio seremos uno ahí mismo Solo quiero mirarte, perdido en el arte, cuando mueves tu cuerpo Hey, me vuelvo un desastre, solo quiero mirarte, perdido en el arte No te reprocho, mira que está loco, solo quiere bailar Oh, 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 oh Rumba, pura fiesta, por de ser y amar en la juega Rumba, mar y arena, ven bailemos hasta que amanezca Marcamos la diferencia, el proceso de evolución continúa A lo juro, mambito urbano, a lo juro, mambito urbano Soy yo, quien vas a buscar, quien quiere bailar contigo Muñequita, soy yo, mi amor, dime que bailas conmigo Ven, baila, mamita, ven, goza en la playa, la arena no falla Mueve, mamá, no importa si el día, no importa si llueve Forma buen relajo, mueve, bailar contigo Venernos y quiero, y que nos vean contigo Soñar, tu ritmo Por darle espacio, seremos un vainismo Hey, la lluvia es testigo, estamos solitos El tiempo perdona, me dice que es mi amigo Me vuelve su brocho, mi vida se enreda Encuentra sentido cuando bailas mi hereda Rumba, pura fiesta, ponte serial, mamá, bien la juego Rumba, mar y arena, ven bailemos hasta que amanezca Rumba, pura fiesta, porque sería más bien la juega Rumba, mar y arena, ven bailemos hasta que amanezca Con pura adrenalina, mami prende el fuego, que hoy nos prendemos Rumba, mar y arena, ven bailemos hasta que amanezca Rumba, mar y arena, ven bailemos hasta que amanezca Rumba, mar y arena, ven bailemos hasta que amanezca ¡Gracias!